Un tiro, pero no me gusta Ahí con su fondo Oh, empieza, empieza Lo más hype que he visto en mi vida Ah, ronda 2, tío Que estos se han avanzado, o sea Que estos Así donde ves Estos se van a un europeo seguro Lo que hizo Bardo y Robo Luigi Se lo hará Pepo y Pefo Una pregunta, Pepo y Pefo Van al síndique Los dos Creo que sí Sí, creo que sí Por si hacían teams ahí Me da curiosidad, nada más Guau, y vemos Adeal Alex con Bayonetta Que alguna vez la hemos visto En torneo Digamos que Oye, que sea su second ¿Y su main es Cloud? 0xXAMUS 0xXAMUS o Cloud O sea, eso será su main O sea, es que no existen mains Existe un main Y un secundario Y luego Bayonetta de Volsillo A ver, Bayonetta y Cloud Son personajes conocidos Sobre todo Por utilizarlos De foco Bueno, acabamos de ver a Mari Hay numerosos expensos Terriblemente A... Ok, la Mari está a partir La Mari está resistiendo, eh Sí, sí, se ha calcado a Pepo Con un puto script Antes lo digo, antes De la maña Pero bueno, está... Llegó a tanquear a 150 Digo Sí, sí, sí ¿Qué dices? Uy Ahí combiando los dos Combiando los dos Uno, 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 uno Pim, pam, pum Piki, tata Como el fútbol Oh, pero me cae fijar Que estamos jugando Estamos jugando El bardo y robo el Luigi No No O sea, porque se eligen El bardo de los latinos Para bromear Bromear Está gracioso Es un detalle Un homenaje Pues la verdad es que sí A los grandes jugadores Sobre todo de Valencia Ay, qué orgulloso estoy de vosotros Que son tops Y son tops Al mismo tiempo ¿Cómo? ¿Cómo pueden? Ser las dos cosas Al mismo tiempo Y nuestros tops desfazan Y darle fiesta Ay ¿Qué dices? ¿Cuánta fiesta? Hombre, pues Me lo presentarás, ¿no? Me gusta la pepo A pepo, tío La fiesta sigue Oye Bueno Yo no sé Si habrá fiesta Después del torneo Pero estoy viendo Que en esta partida Está habiendo fiesta De la buena Sobre todo Porque les están plantando cara Marry se está cargando Marry y Tally Están plantando cara A pepo Y a pepo Los jugadores conocidos En Europa La mató a Marry ya dos veces Dios mío Sí, ¿eh? Me sorprende el villager De Marry La verdad O sea, es como que En teams Le da un plus Al team Team, tira china Team, otro Team, otro Lo consiguió recuperar No, no No me había fijado Que le faltan dos vidas A uno Así que Claro A Marry le queda una vida Y Esto pinta un poco mal Villager es que necesita Un poquito el apoyo De Mario, ¿no? Hay como mucha sinergia Entre Entre Los dos Jugadores Y No Lo vuelve Eh No sé Yo quiero hacer un clip De esto Bueno, para quien no lo había visto Nuestra queridísima Marry Se acaba de suicidar por bajo Porque Resulta que Yo no lo sabía Pero El Upbeat De Villager Tiene limitaciones Yo no lo sabía Que el Upbeat De Villager Tiene limitaciones Sí, sí No llega siempre Se cansa O sea Va a ser reconocida Por la primera persona Con el Upbeat Cargado Que muere Nunca lo había visto antes A ver ¿Qué nos dicen estos? Un tiro por Fax Solo va Pepo Tal cual Menos Ay Se me ha quedado atascado esto Es que me gusta ver esto Bueno, empezamos Segunda partida De Ronda 2 Marry contra Vale, ha puesto el marcador ¿No? Marry contra Riffo Bueno, os recordamos Que en 10 minutos Va a empezar El Top 8 Que haremos 2 o 3 partidas más De team Igual 2 Porque quedan 10 minutos Y empezará Top 8 Al mismo tiempo Que Yo creo que ya es la última partida De team Pero se seguirá haciendo Off team Así que si queréis enteraros De cómo va A ver La Brackage Que está en Smash GG Vale La Brackage Está en Smash GG Mirad Es que no Os la postearía aquí Pero Solo si ponéis Solo si ponéis En Force Pau Saturday Os aparecerá En Smash GG De todas formas Vamos a ver Cómo está la partida Talvia acaba de perder Su primera partida Si voy a meterle Una pie Por ahí arriba Que cuesta Combeando a todo Dios Un mando demoníaca Carra Pegado con la manita A la niñita Esta partida No vemos Lo mismo que pasó El anterior Vemos Empezaron bastante bien Todos Vemos que en esta partida Uy 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 Otra vez Bayoneta Marvy se ha cargado Que como Cuatro veces En estos sets En verdad Lo han expulsado Un poquito del club Porque eso no era Impecheable Ni mucho menos Pero Ha dicho Me lo puedo permitir Estoy a mil de porcentaje Que más me da Y así se resetea Se resetea Rage Y tendría más Si interesa Interesa Llegar a Muy alto porcentaje No por nada Sino porque Hay mucho Rage Hombre Bayoneta Con Rey Se vuelve La bestia Si si La verdad Es que Bayoneta Mario Zero Switch Samus Y estos personajes Que pueden atracar Lo ha matado A 40 He visto un Wistain Pero lo que pasa Es que no ha durado Mucho tiempo Porque parecía Que estaba gastado Si Parece que Pepo Es muy partidario De Atraquito Ay Casi Casi Ha hecho Atraquito Vemos que Pepo Es en general Un poquito Partidario De utilizar Mucho Wistain Ahí por ejemplo Lo ha utilizado Pero es que ahora Ya pierde Su potencial Siempre Siempre Se la ha tenido Que jugar Se la ha tenido Que jugar Y ha salido bien La ha jugado A ver que Quitarle Tres vida A estas tieras Tiene mérito Bueno Están limitados Por la falta De cloud Pero O sea También Me sorpre Ah Claro Pero este Corredo en Teams Estaba manejado Ya Ya decía Yo que digo ¿Por qué no Utilizas En Teams Es mejor Y Pepo Lo utiliza Muy bien Baneadísimo ¿Has visto SF AppSmash Que ha clasheado Con el DAI? Es que ese Los Smashes Parientas Clashean Más En realidad Paca Más Es que Sabes Por qué Ha pasado Eso Porque Se consideran Los Smashes Proyectivos De hecho Muchas veces No te ha pasado Cuando hace Un Mistime Que te tira Un AppSmash Y el primero No entra Mientras Estás Haciendo Un ataque Es porque Clashea